Por Patricia habla la experiencia realizada y me parece que está muy claro que tenemos que ir a un país normal. Sí, sí, también pareciera que hay también una clase política que está mareada, que está aturdida por la derrota. ¿Qué pensás de esto, Fernando, de lo que dice Venegas Lynch en cuanto al orgasmo intelectual generado por Javier Milei? Bueno, que sí, que es muy claro que hay un cambio de paradigmas y el fracaso horrendo de... Yo ampliaría, me parece que un punto, es muy importante lo que dice con respecto al gasto fiscal, pero creo que hay toda una serie, un conjunto de ideas con respecto al funcionamiento de una sociedad normal y de una economía que están en discusión por el fracaso horrendo del peronismo kirchnerista, que son el estatismo, es decir, la idea de que el centro de la generación de todo tiene que ser el Estado, que el Estado lo tiene que regular todo y que el que produce valor es el Estado. El otro, que me parece, es el nacionalismo, entendido como proteccionismo, la idea de que para proteger el trabajo y el bienestar hay que cerrar las fronteras. Cuando uno mira el mundo, los países más ricos son los de fronteras más abiertas y los más integrados a la economía global, no lo contrario. Otro que me parece fundamental también, y en discusión ahora, es el industrialismo. La idea de que todos los sectores económicos tienen que tributar a la industria porque la industria es la que nos va a sacar. Bueno, eso evidentemente no ha funcionado y la industria tiene que ser un sector económico más con la misma dignidad y no más ni menos que los otros. Todo eso ha sido puesto en discusión por el fracaso enorme del peronismo kirchnerista que lo ha aplicado la Argentina y Venezuela. Miremos Latinoamérica y con gobierno más de derecha, más de izquierda, etcétera, pero todos los países de Sudamérica han mejorado en estos últimos 20 años, todos han ido a un sistema que los ha llevado a una inflación menor de un dígito, anual de un dígito, todos han mejorado la productividad, todos han disminuido la pobreza, han mejorado la educación, han mejorado la salud, excepto dos países que han aplicado este esquema del nacionalismo industrialista, estatista y proteccionista, que son Argentina y Venezuela. Bueno, tenemos una explicación que dio Patricia Ulrich, que como les contaba recién, lo dice muy claramente, qué es lo que está proponiendo. La escuchamos. Hay infinidad de casos donde hoy uno de los temas que estamos viendo, lo que es el robo en moto, lo que nosotros podemos llamar los motochorros, que al huir de la escena del crimen, lo que hacen es, con su motocicleta, con su moto, disparan, ¿no es cierto?, hacia atrás, se los voy a mostrar, les voy a hacer una escenificación, no soy muy buena para eso, pero disparan para atrás y el agente de la Fuerza de Seguridad, que, digamos, repele ese ataque, luego sufre las condiciones de haber repelido el ataque porque se plantea que esa persona, digamos, que está tirando para atrás, es decir, que está agrediendo al miembro de la Fuerza de Seguridad o al civil, porque en este caso es para ambos, si recibe un tiro en la espalda, es, como en algunos casos se han preguntado, fusilamiento. No, es legítima defensa. Fernando. Bueno, yo creo que por Patricia Bullrich hablan sus cuatro años de Ministra de Seguridad. No solo hubo una disminución notable en la cantidad total de crímenes, de muertos por homicidio, sino que hubo una disminución en la cantidad de personas caídas por acción de las Fuerzas de Seguridad. Es decir, no hubo gatillo fácil, no hubo gatillo fácil, todo lo contrario, hubo una limitación, por eso hubo menos muertos a manos de las fuerzas policiales, y eso disminuyó el crimen. Y eso es la única explicación que tiene, es muy sencilla, que es que la firmeza y la convicción y el hecho de que el Estado esté del lado del policía y no del delincuente, no solo no aumenta la violencia, la disminuye. Porque llevamos, durante el kirchnerismo tuvimos la política opuesta, que fue la de poner al Estado del lado del delincuente, aplicar la doctrina a Zaffaroni, caerle a la Fuerza de Seguridad, y lejos de bajar la violencia, todos sabemos cómo ha crecido con núcleos de enorme dificultad, como Rosario. Así que me parece que por Patricia habla la experiencia realizada y me parece que está muy claro que tenemos que ir a un país normal, lo que está pasando en Ecuador nos tiene que servir de lección y la situación en Rosario es suficientemente dramática. ¡Gracias!